quieres saber de una técnica de manifestación que funciona bueno hola a todos os voy a hablar de esta técnica que se llama la técnica 55 por 5 bueno en qué consiste antes de nada os voy a decir porque yo creo que funciona bueno en primer lugar lo que hace es enfocarnos en lo que es el proceso de visualización y bajar nuestros niveles de estrés vale entonces solamente ya eso tiene un efecto tremendamente terapéutico y por tanto ya va vamos a bajar las defensas y vamos a estar mucho más receptivos esta técnica también tiene otros ingredientes como es por ejemplo el número 5 bueno pues el número 5 pues sabemos que nuestra mente es simbólica y es el número de la creación de la de la innovación del cambio del proceso de manifestación de los cinco elementos entonces eso añade pues digamos un ingrediente más para que sea efectivo bueno entonces en qué consiste sobre todo esto va muy bien para aquellas personas que tengan digamos problemas para enfocarse para centrarse o digamos para realmente visualizar no porque realmente el problema es ese por decirlo así el problema es que no lo hacemos si realmente hacemos esa visualización llegamos a ese momento detrás de momento intemporal imperceptible como digo yo y realmente visualizamos en tiempo presente y con el sentimiento vais a ver como realmente el universo abre sus puertas para que aparezcan las sincronicidades para manifestación bueno pues en qué consiste a veces es mejor simplemente hacer actuar en vez de analizar tanto entonces lo que os recomiendo primero hay que tener en cuenta una cosa las rutinas son muy importantes así como la simbología a nivel de reprogramación del subconsciente entonces este ejercicio se ha de hacer durante cinco días ahí está la cosa entonces durante cinco días tienes que comprometerte comprometerte a hacerlo y qué es lo que tienes que hacer esos cinco días seguidos o sea como sea un ciclo no bueno pues lo que tienes que hacer bueno tienes y quieres claro pues es primero tener claro tu deseo o sea lo que quieres manifestar yo digo siempre desde la abundancia y por eso es tan importante que ese deseo ya no solamente que sea según la ley sin perjuicio a terceros o algo mejor sino que al hacerlo con este ejercicio lo que va a ayudarnos es por decirlo así pedir al universo pero desde la paz desde la tranquilidad o sea para estar mucho más receptivos vale entonces tenemos claro nuestro deseo sin perjuicio a terceros o algo mejor y bueno según la ley claro entonces lo tenemos claro y lo que vamos a hacer es dedicar unos minutos al día a escribir por eso tengo aquí la hoja escribir en un papel 55 veces tu deseo pero ojo ojo en el proceso hay que escribirlo de esta manera por ejemplo si lo que quieres es conseguir un trabajo nuevo o una mejor mejor potencial de lo que sea pues dices estoy contento estoy contenta porque mi empleo ya lo tengo pues es muy importante hacerlo en tiempo presente pues es muy importante hacerlo en tiempo presente para que para que mientras estemos escribiendo esas 55 veces lo estuviéramos estuviéramos visualizando como si ya fuera un hecho vale entonces yo estoy contenta estoy contenta porque ya he conseguido mil suscriptores más ale o 5000 o un millón vale estoy contenta estoy contenta estoy contenta porque he conseguido esa propuesta de negocio estoy contenta porque mi negocio va bien así mejor dejarlo un poco abierto estoy contenta porque mi negocio va bien bueno lo que sea encontráis vuestro mantra o sea vuestro deseo escrito en una frase corta en tiempo presente y esa frasecita esa frase corta como ya he dicho estoy contento estoy contenta porque ya que mi trabajo ya está bien o ya ya conseguí mi empleo o ya conseguí mi oferta de negocio o porque mi negocio va bien o porque mi relación va bien bueno lo que sea entonces en tiempo presente entonces lo escribís de forma enfocada o sea con la intención con el pensamiento con digamos con el como digo yo cuando pierdes la noción de tiempo y espacio o sea ese momento intemporal imperceptible por eso este ejercicio es tan terapéutico entonces lo escribes 55 veces estoy estoy porque ya en tiempo presente estoy porque ya en tiempo presente y cuanto más lo escribes estás como un estado de trans por decirlo así o sea como lo estás escribiendo lo estás visualizando y estás digamos en paz en el proceso confiando entonces lo escribes tú simplemente hazlo simplemente hazlo eso sí intenta estar en la mayor paz posible bueno entonces lo escribes 55 veces lo dejas lo dejas en el papel y luego durante el resto del día te olvidas muy importante eso olvidarse olvidarse dejarlo en manos del universo y estar en paz vale bueno pues 55 veces en un día el segundo día 55 veces tercero cuarto y quinto día y luego descansáis mínimo tres días dejarlo dejarlo en paz y cuanto más confiéis sin expectativas sin agobios pues mucho mejor vale pues simplemente eso y es forma parte de lo que yo llamo la escritura terapéutica por cierto por cierto que tengo mis incluso he creado mis propios blog de notas para hacer este tipo de ejercicios os dejo el enlace aquí abajo a ver si creo que es una edición limitada o sea que estará por un tiempo pero bueno lo que sea y eso también es importante que hagáis como ciclos o sea y un deseo nada más para que pongáis vuestro enfoque lo más plenamente posible en ese deseo durante cinco días entonces escribir 55 veces cada día en un papel vuestro deseo repetirlo cinco días y eso en ese momento que escribáis estar en paz sin distancia sin que sin sin que nadie os moleste no para poder estar totalmente concentrados esa es la palabra concentrados y llegar a ese momento intemporal imperceptible de que ya os digo que tenéis como un contacto directo de inspiración y de donde perdéis la noción del tiempo y el espacio bueno es lo que yo llamo esos momentos intemporales imperceptibles vale y nada y entonces lo dejáis en paz y eso sí durante el proceso tranquilos en paz visualizándolo y con alegría sintiéndolo ese es el secreto vale y nada y luego lo dejáis esos cinco días esperáis esperáis yo esperaría tres días o cinco y luego si queréis podéis pedir otro deseo de la misma manera muy terapéutico muy efectivo y sea lo que sea va a daros resultados positivos eso seguro seguro bueno pues nada si os ha gustado un like y os dejo también con enlaces abajo de mi curso online y también pues eso para contactarme y dejarme también vuestros comentarios ayudar a otras personas para ver cómo os ha ido y bueno que nos ayudemos mutuamente y ahora sí hasta luego chao nos vemos y bueno pues bien y bueno pues mira yo y bueno pues ya está